Ya, tío. Ahora tiene el dibujo. ¿No tiene el dibujo, tía? No, no, no tiene, no tengo los hijitos. ¿Cuál no tiene el dibujo, tía? Hola, son mis sobrinos ellos. A pesar de lo que dijo la última vez, la mujer no ha dejado el departamento y no sería extraño que siga mintiendo con lo mismo. Oiga, yo me voy ya. Tengo todo en malato. ¿Tú te vayas ahora? No, pues me voy, pero en unos días más. Ah, pues sí, avisé en consultoría. ¿Pero cuántos días más te da ahí? Dos días más. Sí, tengo el camión incluso ya listo. ¿Pero o sea, el domingo ya estoy fuera? Sí, el domingo ya estoy fuera. A más tardar el lunes, porque el domingo tengo el salvoconducto, no sé si me lo vayan a dar para el sábado o para el domingo. Ya, o sea, el lunes estaría fuera de acá, ¿seguro? Sí. Mira, Jimena, es mejor que estés diciendo la verdad, porque la próxima vez que nos veamos no estaremos solos. Oye, ¿por qué no podemos entrar acá? ¿No puedes revisar la pieza? ¿Perdón? ¿Por qué no podemos entrar acá? No sé. ¿Estaba abierta la puerta? No, no lo dejé yo así. ¿Cómo se me ocurre? Me imagino que voy a ir dando una respuesta, po. No, mi abuela, aquí no le voy a dar respuesta, porque la señora me puso juzgada. Sí, pero tú estás acá, po, oye. Bueno. ¿Cómo está, hijito? ¿Qué haces? Está lleno de perro aquí. ¿Ah? Está lleno de caca de perro acá, mira. Venga, hijito, venga por acá, si yo me voy a desmayar. Tranquila, tía, no se me ocurre. Ya, tía, no se me ocurre. No llores, tía, tranquila. No llores, tía, tranquila. Esta abuela va a bajar limpia. Tiene suciedad, asquerosa. Venga, hijito. Está aquí, la va a bajar limpia, tía, así que quédese tranquila. Mire, lleno de fecas de perro. ¿Asqueroso lo que hay que limpiar? Esa es la pinta y bonita aquí. ¿De qué tenías? ¿Estaba lleno de perro? Pero de aquí cama de un boyprint bonita, limpia, lleno de perro y gato y todo. No es que ya no pueden salir para que no salga su animal. Ya, tía, tranquilita. Tranquilita, tía. Vamos a limpiar la cama, vamos a hacer todo lo posible para dejar de infecarla. No, pero, hijito, ¿para qué? Si esa puerta ya no va a servir. ¿Por qué? Eso es mi juicio, eso es mi juicio. Estamos rizándonos en la casa, mi padre. Esta casa es mi, la de aquí, pero ya. Porque igual no veo ni una weá. Bueno, entonces, ¿para qué corta la mano? Esta es la pieza, ese gesto. La rafa, la rafa. Pero yo soy tú primero. Es mi pareja, listo. Yo soy el sobrino de la doña del departamento. Ya, pues, hijo, entonces. Es mi sobrino. ¿Cómo me decís quién soy yo? Tú, tú, tú. Acá, listo. No me vengas a tocar ni a abrir ni a alumbrar la puerta a mí. Preocúpate de ella. Pero mira, yo le hago una consulta. ¿Pero tú has pagado por esta mesa? No, me ha dado consulta a mí. Pero, ¿cuánto? ¿Qué pasa? Mira, hasta tres años sin pagar. Ya muestro tu papel de recibo. Oye, muestro tu recibo. Yo voy a pedir una explicación. De la pieza de la mujer sale un hombre con una actitud agresiva y empieza a romper una de las puertas del departamento. No, no, suéstele. No podemos hablar con nadie. No, no, no. ¿Cuándo se van a ir? ¿Eso quiero no cachar? ¿Cuándo se van a ir? Uy, ya pasa un camión en los días tíos. ¿Pero cuándo? ¿Ah, crees que te ponga un camión? No, encima. No sabemos ni cómo se llama, pero el sujeto quiere que le paguemos un camión para que se vaya. ¿Cómo te voy a poner yo un camión? ¿Cómo te voy a poner un camión? No, loco. Solo subieron la ruina, loco. Oye, pero... Ya, basta. Oye, basta, oye. ¿A que vos, sinceramente, qué estás haciendo? Yo estoy hablando súper tranquilo. Ya, yo también. Escúchalo. Pero mira, está... Hace siete. Oye, párate. ¡Párate la hueá! Oye, ha tenido siete pacos para acá, loco, el fin de semana pasado. ¿Ya? Llega al conserje. ¿Sabes que de hecho yo le voy a buscar el tío? Javi. Ven, ven, ven. No, 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 no. No, 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 no. Yo estoy llamando a carabineros que digan así, solito. Ya, venga, tía. Oye. No, 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 no. A mí no se me atrasa. Viejo, ¿cuándo se van a ir? Eso es todo. Si yo el lunes... ¿Resolvamos esto? ¿Cuándo vamos a resolver? Es la idea. La mujer está bastante longa, señora Carmen. ¿Qué querés decir? Venga, tranquila, tía. Vino hace días, mira, vino hace días a hablar conmigo. Ya, estáis sin luz. ¿Tienen agua por último? Nada, nada, nada. Entonces, ¿cómo viven? ¿Cachai? Mira, ese problema lo arreglamos nosotros. La mujer es una caradura de aquellas. Se tomó el departamento hace tres años. Nunca ha pagado los gastos comunes y reclama porque le cortaron la luz por sus numerosas deudas. Tiene que pagar los gastos comunes y no me están pagando. Los dos meses que no hay pagado, ¿los voy a pagar? ¿Y con qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo me voy el lunes a más tardar. ¿Qué es eso? Conciergería, ya sabe, yo estoy embalando, tengo todo embalado. No voy a dejar ningún peso de estos dos meses que no voy a gastar nada. ¿Según tú? Porque tú decís que no hay pagado estos últimos dos meses. Por ley, por ley. Un año es un mes. Por ley cuando estás pagando. Si tú sabes... Por ley cuando estás pagando, pero tú no me has pagado. Mira, yo te estoy diciendo, yo el lunes a más tardar yo me voy. ¿Tres años que estás diciendo lo mismo, Jimena? El lunes, el lunes. ¿Por qué me interesa? El lunes, aparte de que no son... ¿Qué será? Nosotros vamos a ir revisando porque tenemos que no nos vuelen, queremos que no nos vuelen. Queremos que no nos vuelen, queremos que no nos vuelen. ¿Sí? Yo dejo todo limpio. ¿Puedo ver cómo está tu pieza? No. ¿Por qué no, ven? Pues si después lo vamos a revisar igual, pues vamos a cachar. Quiero cachar cómo está, pues por ejemplo, para ver las camas, tengo que traer muebles. No, no, no hay daño ni nada, no te creas. Eso, eso quiero ver. No, no, después vamos a ir revisando. Mira cómo está la cocina, les tenía cocina, mueblecitos, todo bonito. Todo. Está asqueroso aquí. Vamos a ir revisando las cosas. Yo dije tú cuando vine la primera vez, me desmayé. Tranquila, tía. ¿Qué es? Sí, hay que botar todo. La agitación que más está sucia es la que está acá. Sí, mira. Todo, mira, coca, coca de perro ahí. Todo. Volvemos, Luna. Ya dije, voy a bajar. Se volvió la puerta.